... Casi 500 personas se congregaron el sábado 17 de octubre... ...en el Colegio Lasalle para participar... ...en la llamada Feria de los Carismas... ...una iniciativa de la Delegación Diocesana para la Vida Consagrada... ...donde participaron los distintos carismas de vida consagrada... ...que existen en la diócesis de Córdoba... ...concretamente el encuentro se desarrolló por un lado... ...con la celebración de la Santa Misa presidida por el Obispo... ...y concelebrada por numerosos sacerdotes... ...que quisieron sumarse a la iniciativa y dar gracias a Dios... ...por todas las personas consagradas... ...que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia... ...posteriormente a través de diversos vídeos... ...los asistentes pudieron conocer los testimonios... ...de diferentes consagrados y consagradas... ...contados en primera persona... ...también presentaron los diversos carismas... ...fundadores o trabajos apostólicos... ...que hay en la diócesis cordobesa... ...para concluir esta cita... ...que permaneció desde primera hora de la mañana... ...y hasta entrada a la tarde... ...se abrió una mesa redonda bajo el título... ...El Carisma de la Vida Consagrada... ...Múltiples Servicios en una Misma Misión... ...además se llevó a cabo un concierto... ...como cierre esta multitudinaria cita.